Sí, meramente tuve una buena reunión con el presidente ayer. Como usted sabe, se almorzamos juntos y también tuvimos una conferencia de prensa conjunta en Jardín de las Rosas y las personas estuvieron más interesadas que yo de lo que él tenía que decir, pero ambos estuvimos abiertos a todas las preguntas y puedo yo seguramente decir que estamos de acuerdo. Hablando de lo mismo, la agenda de él es la nuestra. Ahora, tuvimos un voto unánime nosotros para seguir adelante con respecto al presupuesto y estamos haciendo lo mismo, haciendo lo mismo durante el resto del año y tendremos que terminar el trabajo sobre impuestos, hacer los asuntos suplementarios, quizás puedan ser otras, veremos, para darle fondos al gobierno y confirmar el mayor número de jueces como sea posible, ya que como yo creo que todos ustedes se deben de haber fijado en si el presidente del comité Grassley y otros estaban haciendo unos cambios muy drásticos a los judiciales federales. Es mi prioridad y la prioridad del presidente Trump también. Gracias. 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 Gracias.